Bueno, ya me lo ocupo, estoy al VIP, me olvidé de mostrarlo porque está muy ocupado con otras cosas. Y ahora, PMI, Palma, Mallorca, fue un gusto de Ibiza. Mallorca, ecstasy in motion, oh oh oh, that's Mallorca, Mallorca. Año, luchita, guau chabón. Porque nunca hubo un hostel este chabón, ¿no? O sea, y vistas a la ciudad. Encontré una pastelería argentina. Usa leche, chicos. Usa leche hace tres siglos. Bajo de Benedicto. Chicos, alquilé un auto, alquilé un Ibiza, el más barato de todos. Y me dijeron, no tenemos más, así que te damos esto. O sea, podemos ver la nave que me acaban de dar. Música Ella es August. Hola. Yo soy Tati. Tati, Lucas, Lucas. Somos todos argentinos. Ella más. Nosotros más que ellos. Esto es para mi vlog. Bueno, ellos conocieron a Duki. Y a Emilia también. Paren, yo también lo conocí. Le dije hola y me dijo... ¿Qué me dijo? ¿Qué pasa, bro? Que loque. Que estoy enamorada. Eso, eso que loque. Emilia compró un Haribo adelante mío. Y me dio un beso en el caché. Acá. No te bañes. Podrán. Chicos, la cantidad de gente famosa que conocí en este viaje. Yo creo que fuera de escuela conocí más gente famosa en una semana, en tres días. En tres días. Y me conociste a mí. Y la conocí a ella. Gente famosa. Ya está. ¿Qué más necesito? Bueno, buen día. Hoy estoy yendo a Playa San Vicenzo, creo. No recuerdo el nombre. Estoy yendo en mi nave. Estoy manejando. Estoy manejando con una calle muy linda. Se las voy a mostrar. Y hoy tengo Steve aqui. Así que nada. Bueno, estoy en una cueva. ¿Cómo es lo que es esto? Yo creo que soy un bucciélago de algún lado en Matagani. Me voy a quedar acá. Te voy a buscar. Me voy a documentar esto. Bueno, yo no grabé nada. Pero. Estoy en Port Antrax. Miren. Pese a atardecer allá. Nada. Estaba el pedo. Hoy estoy como muy apagado. De esto. Y miren donde estoy. Damasca. Como siempre. Tú me vas. Te metas. Te metas. Si tú. Te metas. Te metas. Vestivales. Te metas. Yoscú. Yares yares Yares. Una. Buen día Bueno, acá estamos en la nave Un cafecito de Starbucks en mano Yendo a Estrenk Que dicen que es una de las top 5 playas del mundo Iremos a verificarlo Es como uno ahora manejándose una paja Pero bueno, yo en esta nave ya es como te manejo Lo tienes, te cruzo la isla Y es lo que hay que hacer, así que Bueno, yo me fui de Del lugar ese donde estuve La playa es bien Nada del otro mundo Ya estoy haciendo a Santanji Y acá la de Or Que es una de las imperdibles de Mallorca Y acá también Y acá también Que yo ya tenía visto Así que... Ahí va Bueno, ya nos fuimos de... Ya me fui de Valdemosza Muy linda Muy chiquito O sea... Y ahora a Solar Que es un poco más grande Hay un poco más de movida Así que nada Así que nada Bueno, allá el solar Con mi botella de agua Eh... Hace mucho calor Y ya me olvidé poner el protector LOL Eh... Bueno... Muy lindo No está lindo como portan tracks Que se que fue primer día Pero bueno En todas partes el agua es transparente Tipo... Aquí al lado que vas O sea... Es increíble Bueno, me fui del tren Pero no sé ni a dónde está yendo De las 4 zonas No tengo nada No tengo nada Pero no... 15.35 Se le venza el parking Y tengo que encarar urgente para... Para Mallorca centro que tengo el... 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 El catamarán Algo me dicen que no voy a llegar a hacer nada de todo esto Pero bueno Bueno, me bajé de pedo bien Acá es donde tenía que venir Esto es Solar Centro Pasé en Fuentes en Puerto Solar Y ahora me tengo que tomar de vuelta rápido el trencito porque se me vence el parking así que... Bueno, ven a un paseo en Catamara Bueno, mientras espero para ir de fiesta con Ito, Catenal de Mallorca Bueno, buen día. Ayendo compras de pastelería de Mallorca Bueno, vamos a probar una ensayimada ¿Qué gusto? No, no, no 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 O sea Siento que tipo Un pollo No, no Está bueno Imagina cuando saliste el cielo Con el potencia que tendría esto ¡Estamos muy bien! Buen día, Palma Último día Estamos en un día de viviendo de... ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Más de los jóvenes Viviendo con 70 y no sé cuántos grados Regador Bailarina ¡Sí! 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 ¡Sí!